¡Música! Queremos dejar atrás todo lo negativo, los efectos de la pandemia, la crisis social, humanitaria y económica que nos tiene agobiados, que nos tiene deprimidos y con mal humor. Por eso en este nuevo espacio televisivo de 12TV vamos a centrarnos en las buenas noticias y para ello contaremos con la participación de grandes artistas, de emprendedores, de empresarios, de asociaciones, de personas luchadoras. En definitiva, con todo aquel que tenga algo positivo que aportar. Vamos a recopilar todas estas emociones entre bambalinas. El nuevo espacio televisivo de 12TV, la televisión líder en audiencia de la provincia de Alicante. Hoy abrimos el telón con Paquito Baeza, percusionista, artista alicantino y profesor de la Universidad de Alicante. Y qué mejor manera que estrenar este programa entre bambalinas que hacerlo en el escenario del teatro principal, donde nos ha recibido. ¡Que se abra el telón! La persona que tengo justo al lado mío es un profesional con una vida fascinante. Ha aprendido a tocar percusión afrocubana en Cuba, ha grabado con numerosos artistas destacados tanto a nivel nacional como internacional. Y ha conseguido hacer algo que muy poca gente puede hacer, dedicar casi toda una vida a su pasión, la percusión. Paquito Baeza, qué gusto tenerte en este escenario tan maravilloso que nos ofrece el teatro principal de Alicante. En este templo que tenemos en esta ciudad, que es increíble, yo creo que es la ilusión de cualquier músico, y sobre todo los músicos alicantinos, poder actuar aquí. Para mí es un auténtico templo, es una maravilla. Muchas gracias por estar aquí en esta maravillosa entrevista. Paquito, ¿cómo nace tu pasión por la música? Bueno, mi pasión por la música nace desde niño. Empecé a interesarme sobre todo por la música afrocubana, gracias a aquellos discos que mi hermano Luis siempre traía a casa. De La Fania All Star, de Ray Barreto, de Cheo Feliciano, Roberto Roena, todos esos percusionistas que yo siempre he ido a la traba. Tito Puente, Tito Puente. Entonces mi hermano Luisito siempre fue para mí un pilar muy importante desde niño. Yo soy el pequeño de una familia de cinco hermanos, con lo cual me crié un poco muy musical. Con mi hermana aprendí la onda de los cantautores, con Luis aprendí el tema del funky, de la música latina, con Manolo, etc. Robertín, mi hermano. La verdad que tuve esa suerte de vivir en ese marco musical de la familia. Sabes que tu trabajo está muy unido al placer de tocar. ¿Crees o has sentido alguna vez que no se reconoce cómo se debería el trabajo de un percusionista? Bueno, muchas veces los percusionistas somos un poco aquellos músicos que estamos un poco adornando de alguna forma un grupo o dando los colores, los colores de la percusión. A ver, la percusión latina en España es una gran desconocida, en este país donde vivimos. Pero, por ejemplo, los Estados Unidos son países de Latinoamérica, la percusión tiene una gran relevancia y tiene un protagonismo muy grande. Pero sí que es cierto que muchas veces, y a veces nos ha pasado en algunas actuaciones o grabaciones, no sé por qué muchas veces a los percusionistas se nos baja un poquito el volumen para que se oiga más el batería, que es el que marca el tiempo. Entonces vamos un poco adornando los colores de esa grabación, de esa actuación. Somos un complemento muy importante para un batería. Pero vamos, digamos que la repercusión que tiene la percusión latina en este país es un poco difícil. Estamos ahí un poco trabajando mucho con ella para que se pueda conocer. Yo desde hecho llevo muchos años intentando que se conozca con los cursos de la universidad, etc. Pero ahí estamos. Creemos que debería este instrumento tener un lugar un poco más privilegiado. Estáis en un segundo plano. ¿Os libera esto de responsabilidad o no? Para nada. No, no creas, no creas. Yo creo que la percusión y la batería somos unos pilares muy importantes para cualquier grupo o cantante. Somos un poco como la claqueta, ¿no? Todo pasa por nosotros y todos los músicos se van a guiar un poco por el tiempo que nosotros vayamos marcando, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad. Como cualquier otro músico. O sea, somos realmente uno más de un grupo. Las personas que os dedicáis al mundo de la música, de la cultura, del espectáculo, no soléis tener una estabilidad profesional como la de un abogado, la de alguien que se dedica a más el ámbito de oficina, ¿no? ¿Alguna vez este hecho te ha hecho pensar si pudiese volver atrás no haría esto o no haría lo otro? Bueno, yo creo que de la música se puede vivir como de cualquier otra profesión. A veces tienes que estar en el momento adecuado para trabajar en ciertos eventos o conocer a ciertos artistas, ¿no? Entonces, yo creo que si volviese a nacer otra vez, creo que volvería a ser lo que soy. Creo que yo tengo una pasión del instrumento desde bien niño. Primero toco por amor al instrumento. Después, evidentemente, hice de este instrumento mi trabajo. Pero realmente tengo que decirte que me dedico a una profesión en la que me tiene totalmente enamorado, me apasiona e incluso pagaría por tocar. De hecho, das clases a la Universidad de Alicante y llevas más de 26 años impartiendo clases. ¿Cómo son? ¿Qué nos podemos encontrar en un aula? Sí, no sé si son tantos. Yo creo que menos. Yo creo que empecé en el 99 casi. Bueno, estamos ahí. Llevo impartiendo clases en la Universidad de Alicante durante muchísimos años. Han pasado un montón de gente por otro sitio que, evidentemente, le estoy súper agradecido a la Universidad de Alicante siempre por la confianza que han depositado en mí y la oportunidad que me ha dado esta universidad siempre como para poder promover la percusión latina, incluso a nivel internacional, por todos los vídeos que hemos grabado allí para canales de YouTube, etc. Entonces, la verdad que muy agradecido a esta universidad y ahí estamos. Ahora también empezamos el segundo cuatrimestre de la Universidad de Alicante. Empezamos ahora el 8 de marzo, el nuevo curso. Para todos aquellos que os queráis apuntar, evidentemente, pues ahí es al punto de información cultural. Y ahí os informarán sobre los cursos y este segundo cuatrimestre que espero que sea tan chulo como han sido los anteriores. Sabes que hemos sufrido en este momento la situación sanitaria de la pandemia. ¿Esto te ha afectado a nivel profesional? Sí, yo creo que esto nos ha afectado a todos los músicos y a todo el mundo de la cultura en general. En general, ha habido un gran parón donde hemos tenido que estar en casa, donde hemos tocado en casa, donde he tenido que incluso dar clases online particulares, etc. Evidentemente, esto al mundo de la música yo creo que ha sufrido un gran varapalo. La música y la cultura creo que han sido los peores que nos hemos llevado un poco esta desgracia, incluso evidentemente la hostelería. Pero sí, sí, lo hemos notado muchísimo tocando en casa, acuérdate, yo me quedo en casa, el hashtag que poníamos todo el mundo en las redes. Efectivamente, pues bueno, ahora estamos un poco retomando y resurgiendo un poco y bueno, poco a poco, porque no es fácil. A día de hoy no es fácil. ¿Y crees que nos ha servido de algo todo este tiempo? Bueno, nos ha servido para reflexionar sobre todo de la vida, de que realmente nadie es mejor que nadie. Que en ese momento cuando estábamos todos en casa, da lo mismo que fueses el rey de España, da lo mismo percusionista, electricista, médico, da lo mismo. Éramos todos iguales, con lo cual yo creo que una cosa muy importante es que todo el mundo nos sentimos un poco como que necesitábamos el amor de todas las personas. Necesitamos hablar con alguien, estoy aquí en mi casa, estoy en la habitación hablando contigo. En fin, estamos aquí. Ya una vez que todo esto termina, salimos todos a la calle y bueno, pero en ese momento creo que hubo muchísimo amor entre nosotros. Ojalá ese amor siga después de la pandemia y sigamos siendo aquellas maravillosas personas que fuimos durante la pandemia, que nos abrimos a todo el mundo. Y a lo mejor aquella persona que te había dicho, pues mira, hace 15 años que te conozco y no te había dicho lo genial que me caes y lo bueno que eres. Yo creo que sentimos tanto miedo que pensamos que nos íbamos a ir todos y nos expresamos tan libremente que decimos, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y nos ha hecho resurgir y ahora pues afrontar todo con más alegría, más fuerza, más ilusión. Yo creo que ha sido una cosa, desgraciadamente para muchas personas que ya no están, pero positiva para otros que nos hemos reencontrado con nosotros mismos. Has grabado con artistas muy importantes como Compay Segundo, Pablo Miranés, con músicos de Paco de Lucía y con artistas internacionales como Jocelyn Brown. ¿Qué sacas de todo esto, de experiencia? Estilos diferentes, yo creo que el músico, en mi caso que he sido músico de sesión, de grabaciones y de directos, estilos diferentes. Flamenco, jazz, pop, funky, reggae, la música es universal. Me encanta la música de la India, por ejemplo. Lo bonito de todos estos estilos musicales en los que he incluido las tumbadoras es un poco fusionar las percusiones afro-cubanas con todo este tipo de géneros. La música latina, la música afro-cubana es una música universalmente súper conocida. Como nosotros en España tenemos el flamenco, pero la experiencia más gratificante que he sacado de todos estos artistas que acabas de mencionar ha sido la fusión, la fusión de todos estos instrumentos, de estos bonitos instrumentos que comprenden la percusión latina como son las congas, el bongo, los timbales y ver ese resultado final que da el que tú puedas grabar con estos artistas o fusionar el flamenco con las congas, fusionar el funky con las congas, el jazz. La verdad que ha sido una experiencia genial. Lo bonito es abrirte a cualquier estilo de música sin ir más lejos, por ejemplo, una de las actuaciones que tengo mucho cariño es cuando toco con la banda sinfónica o con la orquesta sinfónica y cuando tú eres un músico que no tienes nada que ver con una orquesta sinfónica y de repente en un repertorio sinfónico clásico metes las tumbadoras y dices, bueno, ¿cómo es esto? Estos instrumentos que vienen del Caribe con los metales, con la cuerda. La verdad que la música es eso, abrirte caminos, el mestizaje y el fusionar. Ese es el futuro de la música. Y hacerlo bien también, ¿no? Bueno, yo soy un aprendiz, sinceramente. Yo sigo estudiando. Mucha gente me dice, no, Paquito, toca muy bien. ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, aparte de una cosa muy importante y quiero dejar claro aquí es que en la música no hay ni mejores ni peores. En la música somos diferentes. La música no es un deporte para competir, sino a recordar que es un arte para compartir. Hay gente que se empeña en que el flamenco solo sea flamenco, no le gusta la fusión, ¿no? Pero suena bien. A mí me encanta el flamenco con un poco con un toque caribeño, que eso lo hace mucho el cigala, por ejemplo. A mí me gusta mucho. Sí, no, no. El flamenco... Sí, bueno, si nos ceñimos a lo que es el flamenco puro, que sería el toque y el cante, o sea, cantador y guitarrista. Luego ya cuando empezamos a fusionar con instrumentos, empiezan a introducirse la flauta, pianos y tal, ahí ya es un poco flamenco-fusión, por ejemplo, ¿no? Sí, en el caso del cigala, que también ha hecho ahora un homenaje a la música latina, ¿no? Está muy bien. De hecho, el cigala es un innovador también en fusionar, ¿no? Como hizo también con Bebo Valdés, en aquel primer disco que hicieron, ¿no? Pero sí, como te he dicho, es fusionar y avanzar. Bueno, tú que has tocado varios géneros, te quería preguntar por unos que son nuevos, como el trap o el reggaetón. ¿Qué opinas de estos nuevos géneros? Conectado. Eso, mi hijo, es el que está súper, súper puesto en eso. Cuando tengo algún tipo de pregunta, se la pregunta. Es que el reggaetón y todo este tipo de músicas nuevas, esas tendencias nuevas, no las entiendo. Quizá no pertenezco a esta época actual, quizá me quede un poco más... A veces reconozco que vivo en la década de los 80-90, que fue mi escuela, mi escuela realmente. Y todos estos géneros nuevos de la música, creo que mi mente no está preparada para asumirlos y que eso se lo dejo a las nuevas generaciones. Pero, ¿por qué es una música superior o porque es una música inferior? No, no es que sea superior o inferior, simplemente es que es una música que a lo mejor, concretamente, lo que es mi mente no la entiende. Entonces, creo que es la música de estas generaciones, las nuevas generaciones han creado con esta música. Y es que no sabría decirte, el reggaetón, es que no sé lo que es el reggaetón. No sé. Es que no sabría decirte. Me pillas en fuera de juego. Cuando escuchas una canción de estas conocidas en tu radio, ¿cambias la emisora o no? La radio. ¡Uf! Hace tanto tiempo que no escucho la radio. Pero si hay alguna canción... No, no, no es que cambie. Digo, mira, está sonando un reggaetón. A veces la oigo y digo, bueno... Pero sabes identificarlo, ¿no? Yo digo, no, porque a lo mejor lo dice el locutor. Bueno, vamos a poner un tema de reggaetón y tal. Y lo oigo y digo, bueno, pues es una música actual, ¿no? De esta década, ¿no? Pero no... A lo mejor no la siento, no la entiendo como puedo sentir otros estilos. Como tú has mencionado, como puedo sentir, yo soy un enamorado del flamenco, por ejemplo. Entonces sí, eso lo siento. O la música latina, o el latin jazz, ¿no? El jazz. Pero esta música quizá a lo mejor, pues, mi mente ya no está tan abierta como para... Puedo trabajar con reggaetón, puedo fusionar, si hay que hacer algunas grabaciones y todo esto, pero reconozco que no es de mi época. ¿Y no te gusta? No es que no me guste, no me disgusta. No me disgusta. No quiero decir, no me disgusta. No me disgusta. No te disgusta. Bueno, pasamos a otro tema. Sabes que la música es fundamental para Alicante, para las fiestas de Alicante. ¿Qué opinión tienes acerca de la música tradicional alicantina? ¿Te refieres a las hogueras de San Joan? Sí, a las bandas. Bueno, yo como alicantino he enamorado de las hogueras desde niño. Para mí las hogueras de Alicante han sido también parte de mi carrera. Parte de mi carrera. Y tengo que mencionar, sobre todo, a un grupo que cuando yo era niño les oía, les seguía que son mediterráneos. Este grupo legendario alicantino, que muchas hogueras han estado tocando en barracas y todo esto. Y a veces yo no concebía una hoguera sino ir a mediterráneo. De hecho, tengo la suerte de que en estos últimos años he sido el percusionista de este grupo. Ellos han contado conmigo. Muy agradecido, mediterráneo, por haber contado conmigo para vosotros. Y sobre todo la musicalidad que había en las hogueras de Alicante, cuando todas las barracas tenían unos grupos que vinieran tocando. Eso para mí fue oro puro. O sea, gracias Alicante por estas fantásticas hogueras y por esta musicalidad que, aparte del monumento, nos ha dado año tras año. Paquito, son muchos años ya dedicándote a la música. Desde niño, imagínate. ¿Queda algo por hacer? ¿Queda algo por hacer? Pues bueno, a veces cuando ya vas cumpliendo una edad te planteas si tienes más pasado que futuro en la música. Yo espero tener más futuro que pasado. Entonces espero que aún queden cosas por hacer y que queden cosas por hacer en este magnífico templo que es el teatro principal de Alicante. El mayor templo que tiene esta ciudad donde tocar aquí es gloria bendita. Pues muchas gracias por tu tiempo. A ti, a vosotros, a TV12, o 12TV mejor dicho, por este tiempo que me habéis dedicado. Y estáis aquí y estamos aquí para lo que queráis. Muchísimas gracias. A ti. Paquito Baeza. Paquito Baeza. Vamos a pasar de ser tu destino pendiente al preferente. Vente al frescalor. Al rapilento. Al tranquiloso. Al cosmopueblita. Siéntete bueno. Ahora más que nunca. Los mercados centrales de Castellón, Valencia y Alicante son magníficas construcciones de la primera mitad del siglo XX, emplazadas en el centro de los cascos urbanos de las tres capitales de provincia, en las ubicaciones donde antiguamente se realizaban los intercambios comerciales. Es en ellos donde vamos a encontrar el mejor producto fresco, directamente traído de la huerta, el campo o la lonja. Hay pocas cosas tan reconfortantes como madrugar y acudir a los mercados centrales, con el creciente bullir de voces y sonidos, para después adquirir producto de cercanía, de calidad y siempre con el mejor consejo, el del comerciante. Y de la música y el arte pasamos a hablar a ustedes. La hora de la Semana Santa y su gastronomía, que este año 2022 ha celebrado la tercera edición de las jornadas gastronómicas de Semana Santa y que nos han vuelto a sorprender con sus menús cofrades y sus tapas de cuaresma. Unas rutas gastronómicas que organiza la Concejalía de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Alicante, la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Alicante y Apea. Con esta deliciosa y exquisita ruta nos despedimos hasta el próximo programa aquí entre Bambalinas. El plato que hemos preparado aquí en Alroce, sabéis que llevamos un poquito de tiempo abierto, y bueno, es el primer año de nuestro plato en Semana Santa, nuestro menú, mejor dicho. Hemos hecho un menú que trata de ensaladilla al roce, que es una ensaladilla típica que lleva con una sardina ahumada por encima, que queda muy acorde con la ensaladilla que nos gustan los alicantinos. Luego hacemos un pulpo a la brasa, ¿vale?, en Schopper, con parmerentier, que a la gente la verdad que también le está gustando mucho. Y después hacemos un tomate raf con capellán, ya nos vamos ya introduciendo más cada vez en Alicante, y después ya rematamos ahí con un arroz, con rape y almejas, caldoso, que en esta época que hace un poquito de fric, de fresco, a la gente tanto nos apetece. Y bueno, pues luego acabamos ya para rematar con un murro de chocolate de la vila, que ya nos quedamos ahí ya para hacernos ya una mixteleta y rematar. Llevamos aquí desde el 15 de octubre, ¿vale?, una andadura nueva de la familia Riquelme, aquí en Alroce. Este proyecto lo hemos hecho junto a Rafael Cañizares, con Podega Volver, ¿vale?, que bueno, en este proyecto lo que ha aportado ha sido sus vinos, ¿no?, vinos de proximidad, vinos alicantinos, vinos de Castilla-La Mancha, y bueno, pues la amistad que nos une nos llevó a un poco a ese encuentro, ¿no?, entre estas dos cosas, el arroz y el vino. Aquí en Alroce, bueno, pues estamos muy contentos, la gente la verdad que se ve muy satisfecha. Hemos vuelto otra vez con los eventos de las Pallas Gigantes Riquelme, estamos ya, pues, teuladaba 3.000, murteaba 5.000, hicimos hace muy poco, Benisa, Moraira, Torre Manzana, ya estamos sin parar en todos los pueblos, y bueno, Casa Riquelme, que sabes que es la rocería de la familia, pues allí, gracias a Dios, no paramos, y bueno, pues un poco intentando dejar Alicante en un listón muy alto. Yo les invitaría, sobre todo, a que probaran, ¿no? Yo siempre digo, como hostelero, personas, somos curiosos, ¿no? Las personas somos curiosas de por sí. Y yo pienso que hay que probar, hay que probar, sobre todo, cuando alguien hace un menú, alguien abre un restaurante, hay que probar, hay que ir a ver a su compañero, a su persona, hay que ver lo que hace, hay que constatar qué cosa más rica, o me ha gustado más, me ha gustado menos, pero siempre tenemos que probar, y yo creo que es una buena ocasión, ¿no? Es una buena ocasión en Semana Santa, para por un módico precio, porque no olvidemos que hay un menú regulado por APEA y por la Junta de Hermandades, que nos da una posibilidad de, a un precio mucho más económico, degustar un menú, es muy bueno, ¿no? Yo creo que eso es para que la gente no se lo piense, o sea, diga, hay que ir a degustar eso. Gracias por ver el video. En el de Alicante tenemos la Chapo Fusión y en el de San Juan tenemos Mil Amores. Te cuento un poquito de lo que tienen cada una, la de Alicante tiene pancito de pueblo, lechuga, jamón ibérico y queso abría a la plancha, con morcilla de bigastro, huevo de codorniz y tomatito cherry. Luego tenemos la tapita de San Juan, que es pan de pueblo, con jamón ibérico, secreto ibérico, patata y una salsa de café París. Este es el primer entrante del menú cofrade, consta de tomate de mucha miel, lleva capellán y cebollita tirna. Es algo bastante significativo de Alicante el capellán, con lo cual tendría que estar en nuestro menú y así lo hicimos. Luego, el segundo entrante sería el carpaccio de gamba. Es bastante significativo aquí en el restaurante, es un plato bastante estrella y bueno, es la base del carpaccio, de la gamba. Lleva la aceituna negra deshidratada. Luego tiene, estos de aquí son caviar de lima y el caviar de mújol. El aceite es de jaén. Y bueno, terminamos las tapas con las albóndigas de mero. Son significativas porque, bueno, las hizo por primera vez mi abuela, Ana Valera, y queríamos que estuviera, al igual que el arroz, en el menú. Este es el arroz empedrado. Nosotros llevamos unos años participando en el menú cofrade y, bueno, ponemos este arroz o tenemos como insignia este arroz porque forma parte, digamos, de la tradición familiar. Hace muchos años mi abuela, bueno, mi bisabuela, hacía este arroz para las fechas de Semana Santa y en honor a ella mi madre siempre ha querido ponerlo. Consta de bacalao, patata y lleva alubia blanca, algo raro y diferente en un arroz, pero la verdad que tuvo bastante aceptación desde el minuto uno que lo pusimos. Desde hace unos 26 años que estamos aquí, el restaurante El Calderón Alicante, nuestra historia familiar comienza hace 50 años en la isla de Tabarca con el restaurante Mar Azul y, bueno, desde hace unos días, desde este fin de semana, que volvimos a abrir de nuevo la temporada. Hicimos el año pasado con el tema de la pandemia y demás, aprovechamos para hacer una reforma y darle otro cambio de aire, darle nuevos valores y, bueno, esa tradición marinera de lo que es la isla con materiales más nobles. Y, bueno, os invito a todos que vengáis a conocer el restaurante Mar Azul en la isla de Tabarca y que conozcáis nuestra trayectoria familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!